Las declaraciones fueron ofrecidas por el licenciado Noel Medina, representante legal de la familia Peguero Polanco. Eso a raíz de la información de que Marlon Martínez, principal implicado en el caso de asesinato de la menor Emily Peguero, se presentó acompañado de sus abogados ante la Fiscalía de Duarte. Tarde, nosotros acudimos acá, luego que el rumor público, la prensa, nosotros nos enteramos vía Twitter específicamente, que estábamos almorzando, de que se estaba dando en ese momento un interrogatorio, no estábamos convocados formalmente, razón por la cual nos apersonábamos, porque estamos aquí en la zona, y vinimos a contratar de manera directa la información. Tengo para informarle que ciertamente hubo un breve conversatorio entre la Fiscalía y el imputado, pero que esto fue a pedido del imputado, como un derecho que le asiste a él, de solicitarle al fiscal de manera objetiva, que quería atenderle unos asuntos. Esos asuntos no puedo decirle, porque no estuve presente, y el fiscal conserva ese secreto. Pero no creo que haya variado nada en cuanto a la participación de él. Sabemos que la imputación que persiste de él es homicidio agravado, un asesinato, y que por el momento tenemos los elementos de prueba que vamos a aprobar en el estrado y en el tribunal, en esas circunstancias. NTN, Joanny Paulino. NTN, Joanny Paulino. Thank you.